Enlace Noticias visitó este viernes a la comunidad educativa del Colegio John F. Kennedy y dialogó con su rector Francisco Saavedra para conocer de él cómo se encuentra el plantel luego de las protestas del estudiantado. Por estos días precisamente ya se están haciendo las primeras reuniones para que el equipo directivo y los docentes que participan en esa organización ya estamos haciendo los preparativos para el mes de septiembre donde se lleva a cabo esta semana que abre diferentes espacios del quehacer institucional y también nosotros pues durante esa semana se trabaja lo que usted menciona que es la feria empresarial que es el énfasis del colegio como tal y también en los últimos años hemos venido abriendo un espacio para que instituciones educativas que tengan proyectos educativos afines al nuestro pues vengan también en esa semana, nos acompañen y podamos nosotros intercambiar experiencias. El directivo docente también hizo referencia a los planes y programas de esta institución educativa para la presente anualidad. En el día de ayer la institución participó en un encuentro de robótica que organizó la Universidad Industrial de Santander participamos en una categoría infantil presentando un trabajo realizado por niños de primaria ocupamos el tercer lugar un puesto muy importante ya que es la primera vez que participamos en esa modalidad para finalizar el primer semestre estamos trabajando para organizar lo que tiene que ver con la conmemoración del día del estudiante y este año vamos a reactivar lo que tiene que ver con una celebración del día de la familia que la familia es lo más importante de la sociedad y en las instituciones educativas pues la familia también cumple un papel muy importante. El rector del colegio John F. Kennedy espera que el calendario escolar de 2018 continúe sin contratiempo alguno.